Buenos días, tardes, noches desde Cádiz. Aquí estamos Fabián Moreno desde Fort Bragg, California y este que les habla, Fulgencio del Hierro, desde el puerto de Santa María, provincia de Cádiz, en el sur de la península ibérica. Saludos cordiales, Fabián, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, Fulgencio, y muy contento de estar contigo aquí en un nuevo programa de Escenario Internacional. Hoy vamos a tratar brevemente algunos asuntos relacionados con los cambios que se vislumbran en la administración Biden, tanto en Europa como en América Latina, también en Irán, y también con respecto a Rusia y a China. Y, bueno, para empezar, te dejo, Fulgencio, que hagas una breve introducción sobre estos temas y comiences el programa. Adelante. Muchas gracias, Fabián. Bueno, como decías, como apuntabas muy bien, en el programa anterior, que fue el primero, y estuvimos viendo con una aproximación jurídica totalmente innovadora que tú lideraste en el primer programa que hemos hecho juntos, que para mí ha sido un placer y espero que esto continúe durante mucho tiempo, pues nos centramos principalmente en un proceso interno de cambio de administración, todas las vicisitudes y todas las circunstancias que giraron en torno a ese cambio en la administración norteamericana, desde Donald Trump a Joe Biden. Hoy, pues, como apuntaba Fabián, pues nos vamos a centrar más en qué tipo de proyección exterior puede tener esos cambios, ese cambio en la administración, ese cambio en la Casa Blanca. Recientemente, bueno, Joe Biden, cuando ha llegado a la Casa Blanca, efectivamente, pues ha empezado a emitir órdenes ejecutivas de una manera bastante intensa, pero en el ámbito internacional, pues es de señalar esta nueva guía provisional para la ejecución de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Que supone, pues ya se vislumbra una serie de cambios en cuanto a la acción exterior de los Estados Unidos. Bueno, este programa de hoy va a estar dividido en tres bloques y partimos de esa guía provisional, donde establece o señala cinco áreas de amenaza de los Estados Unidos, que vienen a ser la erosión de las democracias en el mundo, pero principalmente también las amenazas en cuanto al cambio en la distribución del poder global. Eso es un eufemismo, creo que es un temor por el surgimiento y el ascenso de China y de Rusia. Y los desafíos del orden internacional liberal, que no es otra cosa que la globalización y que, por supuesto, eso supone una preocupación para el hegemón, que ha sido hasta ahora, pero que no es una preocupación moderna. También una preocupación en la época de Kissinger, cuando estaba la Secretaría de Estado, o también los avances revolucionarios en la tecnología, que eso va a tener, por supuesto, un impacto en la industria armamentística nuclear. Y, finalmente, pues son las amenazas a la seguridad transnacionales, el terrorismo internacional, pero ahí donde se apunta mucho, se pone un énfasis en Irán. Entonces, bueno, pues entramos más o menos bloque uno introductorio, Fabián, simplemente mencionar que, en cuanto a Irán, pues se hacen votos por un retorno al acuerdo nuclear, que no pretendía otra cosa que impedir el acceso al armamento nuclear por parte de Irán, permitiendo al mismo tiempo la ejecución de las salvaguardas de Viena, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que son las que se encargan de desplegar inspectores sobre el terreno para ver la producción de plutonio, que se usa, es un componente esencial en el desarrollo de armamento nuclear. Apela a la diplomacia, pero no es lo que estamos viendo realmente, porque esto está directamente asociado también dentro de esta guía, dentro de esta guía sobre la estrategia soberanacional que acaba de publicar la administración Biden, con Israel y su compromiso con la integridad territorial de este Estado. Es decir, ya estamos hablando de Oriente Medio en su conjunto, no solamente de Irán, y estamos hablando de Heskolá, estamos hablando de Siria, y estamos hablando de la guerra a través de proxys, que se dice en inglés, de representantes en varios frentes que mantiene Irán, también en Yemen. Luego va a ser difícil que se apele únicamente a la diplomacia, por lo que estamos viendo últimamente, donde se han visto en los últimos meses, un mes y medio, dos meses, Entonces, estamos viendo ataques a barcos mercantes, tanto ya hasta en el Mediterráneo Oriental. Se ha dado en un caso no hace mucho. En el Mar Rojo se han producido diversiones de barcos mercantes con interés iraní, sobre la base de que estaban violando las sanciones sobre Siria y sobre Irán. Hablo de transporte de crudo y de productos, es decir, diésel, refinado, gasolina, y los ataques que ha habido en el techo de Ormuz en respuesta a esto o como consecuencia de esto. Pero ha habido un cruce teniendo como objetivo buques mercantes que, desde el punto de vista del derecho internacional, es una aberración en el momento en el que no nos encontramos en una guerra abierta y no están apoyando el esfuerzo del enemigo. Por tanto, no son objetivos legítimos. Simplemente es generar un ambiente de seguridad en el ambiente marítimo que afecta directamente a todo el tráfico marítimo en la región, que es muy, muy, muy importante. Esto es en cuanto a Irán. También vamos a ver México. Te voy a ir pasando la palabra. Y Rusia y China es muy importante también porque volvemos un poquito a un escenario que viene dado por las amenazas señaladas en esta guía de implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional en cuanto a la distribución de poder en el mundo. Entonces, bueno, pues también ahí en esta guía se habla de establecer unos lazos con el Reino Unido y la Unión Europea y con Latinoamérica, con América Latina. Pero, ¿en qué sentido? ¿Contra Rusia y China? Vamos a ver en un tercer bloque cuáles son los intereses de Europa con respecto a China y a Rusia, de una forma somera, pero que soporten el análisis, y los intereses de Latinoamérica, que no son iguales en todo su conjunto, con respecto a China y Rusia, y a ver cómo coincide esto con el hegemón. Bueno, empezamos entonces ya cabalgando en el bloque 1-2. Fabián, ¿qué tenemos que ver en cuanto a Irán? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees realmente...? Yo te puedo anticipar desde mi punto de vista de estudioso de la Seguridad Internacional, que es de la opinión de muchos expertos, que Irán tendrá el arma nuclear un día. De eso parece que muchos expertos, en el ámbito académico, que es donde yo me he movido con respecto a Irán, y en el ámbito de la Seguridad Defensa, sí es una opinión bastante extendida, en el ámbito informado, que Irán tendrá el armamento nuclear. Y evidentemente Israel ni lo niega ni lo admite, pero Israel es una potencia de facto nuclear. ¿Te parece que Irán incumplió el acuerdo cuando estaba vigente sobre las posibles prohibiciones que ellos deberían haberse abstenido de realizar? Mejor dicho, ellos incumplieron este acuerdo y por eso la administración Trump tomó las medidas de salirse de este acuerdo para después imponerle esas sanciones. ¿Hubo en realidad un incumplimiento del acuerdo? ¿Por parte de Irán? Bueno, según el ámbito académico en el que yo me he movido, sí. Lo ha habido siempre. Pero es que la gran estrategia de Irán es tener el armamento nuclear. Eso que no se le quita a nadie de la cabeza. O sea, Irán ha sido parte del Tratado de No Proliferación, del TNP, y el TNP, pues a todos los estados parte, tienen que afirmar que admiten que cinco países tienen un armamento nuclear, que los demás no pueden tenerla y que pueden utilizarla con fines pacíficos. Eso es Alemania en su día. Pero claro, en cuanto uno de los estados miembros del TNP, como es el caso de Irán, pues no cumple con la normativa para denunciar el tratado y marcharse, pues empieza a enriquecer uranio, y empieza a tener centrifugadoras, y empieza a hacer actividades que no llevan claramente al uso pacífico de la energía nuclear, o sea, es decir, de tener energía en abundancia y barata para toda la población y el tejido industrial nacional, entonces salta la alarma. Y entonces lo que hace Irán es poner trabas a la aplicación del sistema de salvaguardas, que se llama. Sí, entonces... Quiero decir que efectivamente no estaba cumpliendo. Y el tratado posterior, que es en el que ya fue... Ustedes no enriquecen más de un límite de uranio, ustedes no tienen plutonio más de una cantidad, y entonces nosotros levantamos las sanciones con la administración de Donald Trump. No se asumió que eso se estaba cumpliendo y Donald Trump decidió marcharse. Probablemente, probablemente, y con muchas reservas lo digo, Irán no lo estaba cumpliendo. Pero eso es lo que se hablaba... A ver, para Irán, el hecho de que Israel tenga la bomba atómica es un problema para sus intereses vitales, o sea, para su propia supervivencia. Y por esta misma razón de que probablemente, y es lo más seguro, que no haya estado cumpliendo Irán con los compromisos derivados de ese acuerdo, por lo que la administración Trump se retiró del acuerdo, esto sirvió como apalancamiento para que la nueva administración Biden pueda actuar con mayor eficacia en la posible renegociación de ese acuerdo o en la posible nueva vida de ese acuerdo. O sea que, lo uno, lo de la administración anterior, en realidad sirvió como para afianzar una política más dura y más acorde con lo que es posible cumplir y hacerle cumplir a Irán. Entonces me parece que lo que hizo la administración Trump le sirve a esta administración para tener fuerza en este momento, siempre y cuando esas sanciones no se levanten de inmediato, sino que se sostengan como soporte de la negociación. Y es posible que se llegue a un acuerdo mucho más cumplible por parte de Irán. Eso es lo que creo, lo que parece que está sucediendo. O sea que la administración anterior complementa lo que está haciendo esta administración. Me parece plausible tu enfoque, Fabián. Sin embargo, te propongo que veas la perspectiva iraní. La perspectiva iraní. Porque es importante en una negociación, es importante siempre tener en cuenta la teoría de resolución pacífica de conflictos, que es una negociación, uno va a negociar cuando no puede alcanzar sus objetivos con las acciones actuales. Si no, no negociarías. Es así de simple. Entonces, la perspectiva iraní, la perspectiva norteamericana, me parece que la has definido correctamente, pero hay que tener en cuenta la perspectiva iraní. Irán probablemente no estaba cumpliendo, pero con la imposición de sanciones dejó de cumplirlo absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Es lo que cabe esperar. Si a ti te acusan de no cumplir un acuerdo y te ponen sanciones, pues tú dices, sí, bueno, pues entonces como tú dices que yo no cumplo el acuerdo y me ponen sanciones, ahora ya no lo cumplo de ningún modo. O sea, que es posible que haya sucedido lo más probable. Claro, entonces, ¿cómo está el tablero ahora? El tablero de Argentina. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el entorno de negociación? Conocemos el... Y esto me gustaría hacer un paralelismo, ¿no? Conocemos el principio utis posinetis del derecho romano, que bueno, pues la América Española es el que se utilizó para establecer las fronteras, pero que en el derecho romano era el utis posinetis significa donde he llegado, ahí me quedo, ¿vale? O sea, voy a decir unas negociaciones de paz, de alto el fuego, pero cuando el ejército romano llegaba hasta allí, de allí no me retiro. Donde estoy, ahí me quedo. Ahora negociamos un alto el fuego. Eso es un principio del derecho romano que ha transitado a lo largo de dos mil años y se mantiene ahora. ¿Cuál es la perspectiva desde mi punto de vista iraní? Así, volvemos a la mesa de negociaciones, sí, pero donde he llegado me quedo. En cantidad de uranio enriquecido, en cantidad de plutonio, es ni más ni menos que mutatis mutandi, Fabián, tú eres letrado, es la aplicación de nuevo del principio del derecho romano utis posinetis. Yo negocio contigo, hemos estado en una ruptura de negociación y yo he avanzado. Pues ahora me siento en la mesa y de aquí no retrocedo. No me voy a las posiciones anteriores. Esa es la postura de Irán y por eso no hemos visto una vuelta cuasi inmediata, bueno, que también era difícil, ¿no? Después de la salida de Donald Trump, no hemos visto una vuelta inmediata a la mesa de negociación porque ahora la postura de Irán es muy bien, yo estoy, me vuelvo, pero donde estoy en los niveles de enriquecimiento de uranio, en los niveles de avance, es donde me quedo. Ya no voy a admitir un nivel inferior porque ahora estoy en otra situación y ustedes tienen la culpa. Eso es la postura de Irán. Y bueno, la postura de Irán también es que tiene abiertos frentes con proxys en varios sitios. Tiene abierto un frente importante en Yemen contra Arabia Saudí y la llamada coalición, incluyendo emiratíes de los emiratos árabes. Tiene un frente muy importante en Siria de apoyo al gobierno sirio, de apoyo a Hezbollah. Tiene frentes de tráfico de armas y apoyo a las facciones terroristas en Somalia. Tiene un despliegue de frentes importante. Es decir, no es un asunto sencillo volver otra vez a las posiciones iniciales. Hay una postura de una parte y hay otra postura de otra parte. Estamos en un estadio de meseta que se dice en español traduciendo Stale Mage. No sé por qué lo han producido como meseta que es el momento en el cual las partes llegan al convencimiento, a la conclusión de que no pueden alcanzar sus objetivos con las acciones actuales que se abre el espacio de negociación. Pues es algo que no sabemos pero que eso va a llegar porque cuando entra en las dinámicas de ataque a tráfico mercante en un punto en puntos como el Estrecho de Hormuz o en tránsitos como en el Mar Rojo eso ahí está el centro de gravedad del mundo ahora mismo. O sea que eso supone un impacto una repercusión más allá de la mesa de negociación y es sobre las compañías navieras sobre la seguridad energética de muchos países sobre la seguridad económica el comercio es decir esto al final llegarán a la conclusión de que bueno si seguimos así no vamos a esto no va a parar y no vamos a conseguir lo que queremos. Ahora subyace una cuestión Fabián y yo estoy convencido el objetivo de Irán es tener el armamento nuclear ¿lo van a conseguir? lo conseguirán algún día ¿por qué? pues porque nadie le va a decir Israel usted renuncie a su arma nuclear porque tampoco lo van a hacer y esa es la situación muy compleja de Oriente Medio y que la administración Biden pues no parece que vaya a resolver de un día para otro porque además ahora está China es uno uno de los mayores importadores de crudo del crudo iraní mire usted ustedes pueden vosotros ustedes podéis como dicen en Cádiz ustedes ustedes podéis hacer lo que quieran pero pueden aplicarle sanciones a un país normal pero a China si le aplican sanciones quizás no le haga tanto daño de hecho China está muy sancionada y no pasa nada creo que creo que no era tan sencillo cambiar la política estadounidense en el sentido de favorecer el acuerdo y que todo fuese miel sobre hojuelas y no lo va a ser para Joe Biden está muy complicado el asunto todavía no se vislumbra no no se vislumbra no no se vislumbra y ahora el factor adicional es el ataque a barco mercantes tanto por un lado como por otro eso es fundamental porque eso el 90% del tráfico mundial de comercio se hace por vía marítima Fabián eso es muy importante esto es muy manido ya suena un poco te suele descabalgar cuando de la lectura cuando te lo encuentras en un artículo académico pero es es la realidad es la realidad entonces todo lo que afecte al tráfico marítimo afecta directamente al comercio marítimo a los papers de los países esto eh ¿quiénes son las terceras partes que deberían de actuar? hombre eh idealmente bueno realista si somos un poco realistas la Unión Europea puede hacer cierta presión e idealmente la comunidad eh hispanoamericana o latinoamericana debería de tener una voz propia en esto porque la comunidad latinoamericana resolvió el tema de eh armamento nuclear eh con una con una un acuerdo importante al que al que se suscribió hasta Cuba o sea eh han sido pioneros en este aspecto deben de surgir voces en otros lugares del mundo que pongan que hagan de aquella organización de estados de países no alineados en la guerra fría que hagan un poco eh que sean un poco el referente de la cordura pero eso eso no parece que sea posible a muy corto plazo quizá a medio plazo es posible si latinoamérica se abstuvo o voluntariamente de de entrar en en la competencia por obtener eh armas de carácter nuclear o cosas así y por eso no es un peligro desde ese punto de vista ninguno de los países de de latinoamérica no solo no es un peligro Fabián sino que es puede ser un referente exactamente no me atrevo a pronunciar bien creo que fue la declaración de Traskel Koko eh por la cual pues era eh no me atrevo a pronunciarlo bien porque me da vergüenza alguna vez en algunos nombres mexicanos me cuesta trabajo pronunciarlo eh pero sí ciertamente eh eso fue una declaración de declarar una región amplia en el mundo libre de armamento nuclear eso eso es un ejemplo eh plausible para el resto de la humanidad y ese es el camino eh que en regiones en desde las regiones del mundo declaren zonas cada vez mayores libres de armamento nuclear eso es eso es desde mi punto de vista un poco el camino podemos pasar Fabián si te parece hablar de México ¿qué pasa con México Fabián? eh México es importante México para para la para la administración Biden eh yo creo que México es muy importante para la administración Biden por muchísimas razones no solo porque son eh países vecinos y grandes eh sino que junto con Canadá son los tres países de Norteamérica eh han tenido un acuerdo comercial muy importante durante mucho tiempo que Donald Trump prácticamente lo destruyó eh pero hay muchos hay un eje de seguridad de Estados Unidos que le viene del sur y que no no se origina en México que no se nos entienda mal pero viene viene del sur es como si decimos que en España el eje de amenaza nos viene del sur no necesariamente de Marruecos pero viene viene del sur entonces ¿qué opinas? ¿qué opinión te merece como americano que eres Fabián eh las perspectivas que puedan vislumbrarse eh de la administración de Joe Biden con respecto a México ¿crees que mejorará o no mejorará? Creo que México estará eh va a estar mejor no con la administración Biden sino ante el mundo me explico el tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México que era el NAFTA evidentemente y todo todos lo sabemos pues fue destruido por Trump pero se negoció un nuevo tratado el tratado de comercio de Canadá México y Estados Unidos nuevo que según las posiciones de todos los tres países es mucho mejor que el NAFTA o sea que desde ese punto de vista ya México eh no perdió eh comercialmente está mucho más satisfecho con el nuevo tratado que con el antiguo lo mismo Canadá Canadá dice que que el nuevo tratado eh satisface mejor mejores las aspiraciones de Canadá y Estados Unidos también sería bueno de entrar en detalles de ese tratado en este momento no lo podemos hacer eh otro aspecto de las relaciones de México con los Estados Unidos es la cooperación que necesita Estados Unidos de México para controlar la inmigración desde el sur hacia los Estados Unidos en la época de Donald Trump eh se consiguió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador colaborara con la administración Trump para obstaculizar de alguna manera con tropas esta inmigración y Biden que cuando estaba en campaña pues decía que esta clase de inmigración pues debería no ser controlada de esa manera sino de una forma muy diferente ahora cuando él está en el poder está solicitando la misma cooperación de México para que el flujo de personas desde el sur no llegue en cantidades masivas hacia los Estados Unidos y ha dado un unos mensajes contradictorios por un lado Biden ha derogado algunas eh órdenes ejecutivas de Trump que dan que estaban para para que en el procedimiento de captura de los inmigrantes pues se lograra que regresarlos de una manera más inmediata hacia el sur o que si una vez agarrados los inmigrantes permanecieran en detención para después resolverle su situación mientras estaban encarcelados encerrados entonces Biden eh derogó estas disposiciones de la administración Trump y nuevamente la inmigración se ha acelerado en una forma masiva desde el sur eh no tanto desde eh proviene de México sino de El Salvador y Guatemala que son países con una con un nivel de violencia mucho más más grande que que México eh donde los eh gobiernos han perdido el control eh de la seguridad y la gente quiere huir no tanto por la pobreza sino por la inseguridad es el principal factor que huyen y buscan refugio en los Estados Unidos con la administración bueno se la administración Trump que utiliza siempre él el presidente Trump el expresidente utilizaba una un vocabulario bastante duro para referirse a México en cuanto a los inmigrantes con palabras derogatorias se creía que no iba a haber una buena relación entre los dos presidentes entre López Obrador y Trump y para sorpresa de todos resultó que ellos los dos desarrollaron una buena amistad y se comprendieron muy bien y y entonces logró la cooperación no solamente por las presiones y es cierto que hubo presiones de Donald Trump con las tarifas a los productos de algunos productos desde México que llegaban a los Estados Unidos México también amenazó con poner tarifas e incluso logró colocar algunas tarifas y después los dos dijeron bueno arreglemos esta situación porque lo que nos interesa podemos arreglarlo en la mesa de conversaciones y efectivamente en pocos días Trump además del muro porque él consideraba que el muro era importante en el control de la inmigración desde la frontera sur y que en realidad es más el el escándalo el escándalo la explosión publicitaria de que el muro es una cuestión que es nueva no el muro viene desde la administración George Bush hijo después de de lo de las Torres Gemenas del 11 de septiembre se hubo la política de estado de construir un muro lo construyó en gran parte Obama estaba en contra de este muro pero igualmente lo siguió construyendo y Trump se apoderó de esta idea hizo mucha publicidad con esta idea pero lo que ha hecho es seguir construyendo este muro Biden ha dicho que va a suspender y lo suspendió ya la construcción del muro pero no creo que sea por mucho tiempo cuando ya se enfríe el ambiente de polarización política que se lleva en este momento pues va a decidir que va a construir que va a terminar en parte del muro aquí o allá pero eso es una es algo que está como política de estado no es algo nuevo lo que sí es nuevo es las relaciones entre los dos gobiernos y ahí se ve un cambio se vio un cambio en la administración Trump con las relaciones con México y es que ya se hacían de una manera más informal con llamadas telefónicas por Twitter se enviaba al secretario de estado y al secretario de Homeland Security a tratar los asuntos directamente con el gobierno mexicano de una manera más informal cosa muy diferente a lo que había sucedido con administraciones anteriores que las decisiones ya venían empaquetadas hechas desde los Estados Unidos y el interlocutor en este caso México no podía decir bueno tengo ciertas objeciones podemos negociar esto o aquello entonces se hicieron mucho más fluidas esas conversaciones los medios de comunicación lo llaman a esto con un vocabulario derogatorio que es como utilización de la fuerza o del acoso de Donald Trump hacia México en realidad lo que se trata es un cambio que no se no se lo ve porque no se lo analiza bien y es esto y es que antes las relaciones internacionales con países vecinos en este caso de las administraciones anteriores eran asunto de Estado y que tenían muy poca variación lo que hizo Trump es sacarlas de la política de Estado y colocarlas como asuntos o políticas de gobierno que son que ya depende al gobierno al que dirige el país cambiarlas más o menos a la conveniencia del país y tratarlas directamente con el con el con el locutor que en este caso fue López Obrador si no crees Fabián no obstante bueno evidentemente si es tengo que decirte que esa aproximación me parece plausible e innovadora evidentemente eso es una explicación clara lo que también bueno hay algunas escuelas como la escuela de Copenhague que habla de que hay estructuras informales que resuelven los problemas cuando las estructuras formales se ven agotadas en este caso yo creo que hay que tener en cuenta también la personalidad de los actores que es más o menos lo que la base un poco de lo que has dicho tú es la personalidad del actor del norte pero me parece interesante un poquito repasar cuál es la personalidad del actor del sur porque al final López Obrador es un presidente muy dado a exigencias de naturaleza histórica pero que realmente según algunos artículos de referencia pues realmente se acomodó a la administración de Donald Trump y aceptaba cualquier tipo de exigencia hacía concesiones múltiples donde parar el flujo inmediatamente de inmigrantes y so pena de que se aumentaran los aranceles que tú has mencionado antes pues eso es esos son ejemplos claros entonces yo creo que no solamente en la personalidad de Donald Trump evidentemente hizo ese cambio de políticas de Estado o de public policies a una política de gobierno y entonces echa mano de medios informales soslayando los formales pero también hay que ver cuál es la personalidad de López Obrador que a mí me ha sorprendido mucho porque bueno evidentemente hay un enfoque pragmático no hay casos veli México no es del interés de México tener unas malas relaciones con Estados Unidos ni viceversa claro es del interés de México y los mexicanos tener unas relaciones fluidas lo más lo más equitativas posibles para el beneficio de ambos sobre todo los mexicanos y eso puede explicar un poco pero a mí me ha dado la impresión algunas veces en ocasiones que López Obrador no tiene una personalidad un poco también curiosa como poco porque en ocasiones me ha dado la impresión de que se ha arrodillado un poco ante Donald Trump o sea que la actitud enérgica del vecino del norte que es tiene como base su propia personalidad pues ha resultado arrolladora para López Obrador de hecho la batalla de la batalla arancelaria bueno la batalla sobre la inmigración se resolvió con misiles arancelarios y se ganó en un día ¿qué tienes que decir de la parte cómo es López Obrador realmente López Obrador responde a un presidente que defiende bien los intereses de nuestros hermanos mexicanos o no? Bueno López Obrador se define a sí mismo como un hombre de izquierda y antiglobalización él le echó la culpa todo a la globalización y cuando antes de ser elegido me parecía una persona que tenía una fuerte ideología y que eso iba a evitar que hiciera un buen gobierno porque más pondría por delante su ideología en lugar de analizar con cabeza fría la situación del país cuando llegó al poder y esta es una y ya es una observación práctica personal me pareció una persona que no ponía tanto enfrente su ideología sino el sentido común una persona que utiliza el sentido común de una manera casi que natural y él tiene un programa casi diario donde informa todo lo que está haciendo entonces es fácil estudiar cuál es su personalidad y por eso llegué a la conclusión de que aplicaba más el sentido común que la misma ideología y entonces con Trump se comprendieron porque eran más o menos similares en eso además de pragmáticos sí pragmáticos pero no para conveniencia de ellos sino para lo que consideran deberían hacer en asuntos de gobierno y se sentaban a la mesa de negociaciones y para López Obrador eso era algo algo que él valoraba porque por primera vez se sentía que podía dialogar de estos asuntos con otra persona de igual a igual otra persona del norte otro mandatario del norte digamos y en realidad lo que parece que había una imposición en realidad era una relación más de igual a igual por supuesto Estados Unidos tiene un poder infinitamente mayor que que México y eso lo va a tener siempre en cuenta el mandatario de los de Estados Unidos sea quien sea para apalancarse pero aún así el hecho de que antes se traten las cuestiones de la agenda con el país con México de una manera casi que inamovible que venía ya hecho desde los Estados Unidos desde la Casa Blanca y que poco podía variarse pues a tratar bueno directamente la mesa de negociaciones con las cartas sobre la mesa todas sin ocultarlas nada a mí me interesa esto y si no yo te coloco estas sanciones ¿qué te interesa a ti? y podemos dialogar eso lo puso en igualdad de condiciones y es así que cuando Biden llamó por primera vez a a López Obrador que fue el último el último en reconocer y en felicitarlo por la la elección cuando fue presidente fue el último en hacerlo y no por nada sino porque López Obrador siempre ha sostenido que mientras haya un problema un conflicto interno en cualquier país de cualquier clase México no intervendrá y que dejara allá hasta que se resuelva y ha sido firme en ese sentido lo ha hecho con otros con otros con otros países y en otras situaciones y lo hizo en este momento siendo consistente con ese principio que él sigue de no intervenir y reconocer simplemente cuando se haya solucionado el asunto allá en el respectivo país entonces Biden lo llamó primera vez y le quiso insinuar que ahora iban a cambiar las cosas que iba a ser más respetuoso que no como con la otra administración que estropeaba todo todo en México que todo lo lo maltrataba que le iba a ser mucho mejor y lo que hizo López Obrador es un momento yo le quiero advertir señor presidente Biden que entre Trump y yo hay muy buenas relaciones y somos amigos y después Biden quiso insistirle y él le insistió nuevamente López Obrador que se la llevaban bien con con Trump una decisión que creo que fue inteligente y creo que sí es sincera pero más que todo inteligente ¿por qué? porque obligó obligaba a Biden a no estar por debajo de las circunstancias ya había logrado Trump la cooperación de México en cuanto a la inmigración de esa manera y López Obrador no quería disminuir o sea echarse echar para atrás entonces lo que quería decirle a Biden es bueno ahora en adelante ya he conocido algo mejor y las relaciones van a ser de igual a igual y así se lo insistió en una segunda reunión que ellos tuvieron por teléfono y videoconferencia me parece interesante esto que dices no 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 le había porque acabo de ver una ciertamente algo que yo había soslayado con con Obrador quizás con ciertos prejuicios por sus actuaciones sus declaraciones con respecto a España de que yo no le había asignado no le había endorsado no mucho sentido común a López Obrador pero no me cabe duda que a tenor de lo que dices pues es posible que lo tenga ¿no? es posible que lo tenga bueno en cualquier caso yo creo que 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 se haya dado una relación personal buena ¿no? que no era previsible desde el punto de vista de muchos ¿no? entre Donald Trump y López Obrador pues puede haber resultado beneficiosa para México luego hay que ver también a ver qué pasa con la con la industria de la automoción y la carga de horas hombre que se quedaban en México y que después de la súbita ruptura pues no sé qué pasó con eso ¿no? pero en fin me quedo me quedo de lo que dices con algo que yo no tenía en mente que era que quizás bueno pues hay hay un factor de sentido común y no de una excesiva un excesivo uso de la ideología en toda la política de López Obrador si te parece es como como vamos un poco cortos de tiempo pasamos al tercer bloque y ya para ir un poco enfilando al final de nuestro programa de hoy bueno también hablaba la administración Biden con respecto a Rusia y China muy rápidamente a mí me gustaría un poco introducir para darte la palabra con respecto a esto no estamos ante se podría pensar que estamos en el preludio de una nueva guerra fría pero bueno creo que lo habíamos comentado Fabián la guerra fría eran dos bloques ahora el mundo es multipolar es muy difícil volver atrás colapso de la Unión Soviética y aparece un mundo multipolar que ahora es difícil de agrupar y llevar y que vuelva al escenario bipolar pero lo que sí está claro es que el hegemón pues una de sus amenazas que no es nuevo pero ahora es una amenaza mucho más palpable es que hay un desafío al orden mundial liberal y que evidentemente la distribución del poder en el mundo ha cambiado y está cambiando a pasos agigantados y cambia en varios escenarios del mundo pero en Latinoamérica concretamente pues ha cambiado mucho porque con respecto a Rusia y China bueno China salvo algunos países de Centroamérica cuatro creo Nicaragua Guatemala no sé si un par más Felice y Paraguay sorprendentemente que Paraguay pues esos esos países reconocen a Taiwán como China y no a China a la República Popular China por tanto pues el ganado de Paraguay no se puede exportar a China eso es una de las cuestiones pero el resto de países de Latinoamérica reconocen a China y tienen un comercio en ascenso con China China tiene una tiene un posicionamiento cada vez mayor claramente en en Latinoamérica y por tanto está cuestionando la hegemonía de Estados Unidos en el propio continente con Rusia pasa un poco lo mismo solo que Rusia además es la heredera de la Unión Soviética y en Latinoamérica la Unión Soviética ya tenía una huella digamos una huella en Cuba ya tenía una huella clara y ahora Rusia y China pues son prácticamente el último soporte en extremis que tiene Venezuela entonces no sé en qué modo puede la administración Biden forzar a Latinoamérica a que China y Rusia a hacer retroceder a China y Rusia para volver al estatus quo de la distribución del poder global que se veía hace unos años eso se me antoja bastante difícil otro tanto es en la Unión Europea dice Biden que hay que establecer un acuerdo especial con el Reino Unido y con la Unión Europea ¿para qué? en contra de China y Rusia pero es que con Rusia en la Unión Europea pues hay problemas desde la anexión de Crimea pero hasta ese momento pues todo parecía encauzado y tampoco hay sanciones que estamos pagando algunos países de la Unión Europea como por ejemplo España los productores de limones de Murcia en el sureste de la provincia de América por poner un ejemplo que al final tienen que vivir de los subsidios de las subvenciones de Bruselas tras haber aplicado unas sanciones que Rusia por supuesto ha respondido con otras sanciones sobre todo en el sector de la agrícola y de la alimentación tenemos Alemania con su seguridad energética en entredicho con el gas que procede de Rusia es decir Rusia es un aliado natural debe de ser un aliado natural de la Unión Europea o de Europa no de la Unión Europea sino de Europa porque parte de Rusia es Europa también eso lo olvidamos lo olvidamos con bastante frecuencia en cuanto a China tenemos la Unión Europea tiene un acuerdo con China en el cual pues según la mayoría de los analistas China sale ganando es el acuerdo integral sobre inversiones entre la Unión Europea y China por tanto tampoco alcanzo a ver a vislumbrar un escenario en el que la Unión Europea pueda apoyar a Estados Unidos en su minoración de la amenaza que ha identificado para la distribución global del poder es decir para hacer retroceder a Rusia y a China esto me resulta ya un poco complejo porque seguimos viviendo en un mundo multipolar y ahora ya ahora ya la situación es mucho más compleja no es una cuestión de dos con un grupo de no alineados que realmente pues bueno eran un poco testigos del mundo bipolar simplemente mencionar el último incidente de Josep Urrell como consecuencia de la detención de Navalny en Moscú donde Lavrov pues realmente pues le puso le puso las penas al cuarto usted no venga aquí a hablarme a Moscú de lo que hacemos nosotros cuando ustedes tienen otro problema evidentemente en Rusia no se respetan los derechos humanos como Dios manda o como debería hacerse pero el pragmatismo se impone ¿cómo ves desde tu atalaya californiana este asunto Fabián? Bueno China es un asunto mucho más complejo que daría mucho que hablar porque hay intereses comerciales intereses de hegemonía mundial y hasta posibles asuntos militares todo esto pero Rusia me parece que lo único que trata de hacer es al menos en la América en América Latina es de establecer ciertas relaciones que le permitan tener algunos clientes en América clientes comerciales y de toda clase en América Latina porque está excluida prácticamente de la mayoría de países latinoamericanos excepto en Venezuela y en algunos países que no les interesa participar de este juego del poder mundial y que llaman a Rusia China los Estados Unidos y que hacen participar todos entonces el juego con los Estados Unidos es más que todo por el como tú dices de la distribución mundial del poder y tratan de apartar a Rusia de que tenga ciertos clientes en América Latina y lo está logrando en Venezuela no es tanto que Rusia por supuesto es un soporte del régimen de Nicolás Maduro pero si llegara a haber una guerra un conflicto bélico pues Rusia no sería el primero lo que tendría que lo que quiere hacer es salvar sus intereses económicos más que otra cosa y tener su cliente y como no puede tenerlos con otros países lo tiene con uno de los pocos países que tiene es Venezuela y es así tanto que últimamente por ejemplo en Colombia Rusia ha querido entrar más en el mercado colombiano y ya en estos tiempos se se salió por ejemplo en las noticias con un asunto de que con un cuento de que hay espías rusos en Colombia que están que podrían poner en peligro la la seguridad nacional de Colombia y cuál eran los posibles asuntos que estaban en peligro los los agentes de inteligencia que lograron averiguar qué era lo que estaban averiguando los algunos rusos de la embajada en Colombia la embajada rusia en Colombia era que que hubo un aumento aumento de personal en la embajada y que ellos estaban averiguando sobre los sobre que cuáles eran las que había en el sector minero cuál era la importancia del sector minero en Colombia que qué se podía explotar cuáles son las principales minas algo así una información que puede conseguirse en cualquier parte inclusive en los en los libros de textos escolares escolares de 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 Colombia para los para los niños y que eso era un asunto muy importante que afectaba la seguridad nacional yo creo que se exagera mucho y más bien se tenía que tomar esto con análisis más de cabeza fría yo creo que efectivamente bueno la inteligencia no solamente es inteligencia militar algunos dicen que es un oxímoron hay inteligencia económica hay inteligencia energética el campo de la inteligencia es muy amplio me gustaría antes de pasar a las conclusiones que ya estamos llegando hacia el final hacer un hacer una un breve comentario sobre Venezuela que has mencionado antes hay una cuestión de Venezuela que es importante y que un académico argentino ha puesto de manifiesto muchas veces no Venezuela no tiene refinerías Venezuela es tiene una de las mayores reservas sino la mayor del mundo de petróleo pero no tiene refinerías es decir entonces era la paradoja de que siendo o teniendo unas reservas muy grandes de petróleo pues adolece de carencia de gasolina y eso eso es una de las ayudas que está recibiendo Venezuela de Irán y de Rusia es decir cuando dice no es que hay un petrolero iraní cargado que va a Venezuela bueno es que va a Venezuela cargado de productos que es como le llamamos los marinos productos químicos es decir refinado diésel gasoil gasolina es un gran problema de la infraestructura energética de Venezuela y que no lo han resuelto ni los ni los ni los ni los gobiernos chavistas bolivarianos ni los anteriores me gustaría pasar muy rápidamente dos minutos de conclusión Fabián hemos llegado al final del programa de hoy ¿qué tienes que decir en dos minutos? solamente dos minutos yo me tomaré otros dos minutos y podemos dar por finalizado el programa adelante Fabián dos minutos nada más hemos tratado cómo está fijando la administración Biden en su estrategia de seguridad nacional hemos tratado muy por encima sombramente el tema de Irán nuclear en la situación Oriente Medio México con tu aporte muy interesante y Rusia y China con respecto a también a Latinoamérica y Europa muy rápidamente una conclusión en dos minutos uno y dos bueno con respecto a México creo que la administración Biden va y ya lo está demostrando va a utilizar una aproximación hacia el gobierno de México similar a la de Trump y que ya le está resultando bien ya se están poniendo la mesa de negociaciones de una manera más informal tratando los asuntos de importancia para cada una de las dos partes y así va a lograr la cooperación de México porque si no no con el antiguo sistema no lo estaba logrando con López Obrador pero con el sistema que empleó Trump ahora y ahí se ve la flexibilidad de Biden que Biden no es una persona que se atiene simplemente a unas ideas inflexibles sino que él puede modificar sus actuaciones cuando lo ve que es apropiado y en este caso creo que está haciéndolo correcto y va a ser ese el enfoque que va a tener las relaciones con México Venezuela como tú decías no tiene infraestructura en este momento para procesar el petróleo creo que la tenía antes pero el régimen de Maduro y de Chávez antes pues acabaron con esa infraestructura y de ser uno de los principales países exportadores de petróleo ahora tienen que importar productos refinados del petróleo y está en una situación muy crítica no sabemos en qué irá a parar sobre China pues hay mucho que que decir y y mucho que analizar y en realidad no tuvimos tiempo para hacerlo Rusia me parece que no es un un actor que en realidad este sea capaz de de desafiar el poder mundial de los Estados Unidos o de China pero si quiere establecer sus clientelas en diferentes partes del mundo y eso es lo que está haciendo y lo logrará lo veremos si lo logra es posible que logre unos pero no muchos muy bien eso es muy bien pues un minuto nada más por mi parte avances revolucionarios en tecnología con incidencia en armamento nuclear amenazas transnacionales a la seguridad erosión a las democracias amenazas al cambio en la distribución de poder sobre todo el ascenso de China y desafíos al orden internacional liberal esas son las cinco amenazas que pone sobre el tapete sobre la mesa Biden muy difícil volver a la mesa de negociación con Irán si no se aceptan las posiciones actuales de Irán esa es mi conclusión personal de acuerdo contigo Fabián en que se vislumbra un futuro más o menos positivo así lo esperamos y así lo deseo de todo corazón para nuestros hermanos mexicanos y prácticamente también de acuerdo en cuanto a Rusia y China aunque con diferente grado de penetración en Latinoamérica y también en la Unión Europea muy difícil veo que tanto Latinoamérica como la Unión Europea pueda secundar esa acción de Biden estimados amigos llegamos al final no queda tiempo para más como la primera vez ha sido para mí un placer estar contigo Fabián creo que estamos ya cuajando aquí un equipo invencible en el escenario internacional y quedamos emplazados para dos semanas si Dios quiere por tanto cerramos aquí recordando que en dos semanas pues volveremos a grabar otra vez nuestros comentarios y análisis sobre el escenario internacional internacional